¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio! Girls Just Wanna Have Fun es el tema que nos interpretaron estas chicas doradas en el escenario, que en múltiples ocasiones nos han demostrado lo mucho que se quieren a través de las redes sociales. ¿Será acaso este el principio de un nuevo escuadrón formado por Demi Lovato? ¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio! ¡Paulina Rubio!